La crisis humanitaria que estamos viviendo en Venezuela está a punto de pasar a una catástrofe humanitaria. Porque esta crisis humanitaria solamente tiene culpables. Y aquí los culpables no es una guerra económica inventada por Nicolás Maduro. Aquí la única guerra económica que tiene dañado el sistema venezolano. Es todos los dólares que se embolsillaron durante 18 años. Es todos los reales que se han robado de manera descarada. A los cancilleres, a los ministros, les pedimos, les exigimos, los jóvenes de voluntad popular, que dejen de ser tan caretables y de engañar al pueblo de Venezuela. Porque es que del año 2016 al año 2017, la deserción escolar en las escuelas básicas de Venezuela fue de más de 400.000 niños. 400.000 chamitos que antes tenían un salón de clase, una maestra, algunos elementos para formarse y forjar un futuro, que hoy no tenemos idea de dónde están. Si están trabajando, si están en las calles, si están en la delincuencia. Porque hay un Estado y un régimen que no fue capaz de garantizarles su educación desde el primer grado hasta el sexto grado, por lo menos. En 12 años se han reducido en 2.400 los planteles educativos de educación básica. Y hoy tenemos 27.000 escuelas, de las cuales el 80%, el 80% de las escuelas, el 80% de los niños que estudian en Venezuela lo hacen en condiciones deplorables. Unas condiciones de traslado del pasaje estudiantil que hoy lo hemos denunciado que fue eliminado desde el 1 de enero de este año. Un pasaje estudiantil para el cual se le prometió a todos los venezolanos, el estudiante desde maternal, preescolar hasta la universidad, que iba a haber un nuevo sistema tecnológico con una tarjeta electrónica que iba a permitir que la familia no costeara el costo de traslado de sus hijos. Y aprobaron en diciembre del año pasado 14 millones de bolívares para ese sistema. Hoy estamos a septiembre, un nuevo año escolar. No hay ni la primera tarjeta de pasaje estudiantil en Venezuela, ni la primera unidad de autobús capaz de utilizar ese sistema. Y la verdad es que cada familia en Venezuela paga por hijo o por estudiante al mes más de 24 mil bolívares por no tener el pasaje estudiantil, que es un derecho adquirido, un derecho que costó sangre, un derecho que costó trabajo para generaciones de estudiantes en Venezuela y hoy es un derecho arrebatado por el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros hemos sido muy claros. Voluntad Popular cree profundamente que la lucha ciudadana debe traducirse en dos espacios, en la calle y en el voto. Pero sobre la calle lo hemos dicho claramente. Este es un partido que es el que tiene mayor cantidad de presos políticos, exiliados y que tenemos incluso asesinados por luchar. Este es un partido que es tildado de terrorista y de violento, pero resulta que es el partido que más ha transmitido la estrategia de lucha no violenta y la protesta pacífica. La calle es legítima. La familia que no tiene gas en su casa para cocinar debe salir a la calle. La familia que le prometen una caja de comida y no llega o se la quieren vender de manera corrupta debe expresar esa exigencia en la calle. La familia que no puede mandar a su hijo a estudiar debe protestar en la calle. La familia que no consigue los medicamentos para curar a su abuela, a su niño, debe manifestarlo en la calle. De manera pacífica, organizada y con objetivos claros. Y ese es el llamado que le hacemos a todos los venezolanos y a todos los jóvenes como nosotros que luchamos en la calle durante mesas y lo seguimos haciendo en todos los estados del país además. Que no nos quedemos callados ante la injusticia. Que no nos quedemos callados ante la violación de nuestros derechos, pero que lo hagamos amarrados a nuestros principios. A no caer en el juego de hacerle un favor al gobierno, sino más bien que nuestro juego sea fortalecer la lucha ciudadana mediante la protesta de calle, pacífica, siempre y aferrado a las exigencias legítimas. La participación en la calle, en el voto y en instancias internacionales con la urgencia de saber lo que estamos viviendo y con la convicción y el entendimiento de que estamos en dictadura es lo que nos va a permitir salir lo más pronto posible de este régimen que nos aprende. De manera que este 15 de octubre tenemos la posibilidad, la oportunidad de que esta tragedia comience a reducirse. De que los culpables de esta tragedia comiencen a salir de los espacios de poder y de que los jóvenes comiencen a tener espacios para ir creciendo, para ir construyendo y para forjarse su futuro. Es por ello que hoy los jóvenes de Voluntad Popular denunciamos la emergencia humanitaria de Venezuela, la crisis en las condiciones de vida de los jóvenes venezolanos y la oportunidad de comenzar a rescatar el futuro de los jóvenes con el voto en las elecciones regionales este 15 de octubre. Gracias.